Embarazada, Paloma Cuevas y Luis Miguel pasaron la noche juntos en Nochebuena. Tras unas navidades complicadas, al fin el sol vuelve a brillar para Paloma Cuevas, 51 años. Concretamente, el sol de México. Y es que está enamoradísima de Luis Miguel, 53 años, quien durante años fue su confidente y uno de sus grandes amigos. Tras su separación de Enrique Ponce, el rostro de Rosa Clara y el cantante transformaron su amistad en algo más, y se convirtieron en pareja. Ahora, ante sus primeras fiestas juntos, la cordobesa da un paso más allá. La llamativa felicitación de Paloma Cuevas. Paloma Cuevas es discreta en su vida personal, pública y digital. Era poco dada a compartir fotografías o detalles de su intimidad en redes sociales, aunque cada día muestra más detalles de su día a día. El 24 de diciembre por la mañana, publicaba un Stories con un Jesús recién nacido y Noche de Paz cantado por Luis Miguel como tema de fondo. Se trata de un gesto muy importante, puesto que Paloma Cuevas no había empleado ninguna canción del icónico artista en sus redes sociales, aunque éste dispone de un amplio repertorio casi para cualquier ocasión. Pero ha querido que fuera Nochebuena para hacerle este guiño tan especial. Además, la fecha es de lo más señalada. Los dos pasaran juntos estas fiestas, las primeras tras una larga racha de Navidades tristes. Tras el gesto mañanero, llegaron muchos más. Conforme el día avanzaba y la cena estaba próxima, Paloma Cuevas mostraba cómo había dispuesto todo en una mesa difícil de superar. Ornamentos navideños por todos lados, centros brillantes, figuras de renos campando a sus anchas, servilletas bordadas, todo parecía poco para honrar a su invitado más especial. Y, de nuevo, la música de Luis Miguel como hilo conductor.